Terra, siempre en el lugar de los acontecimientos, Sandy Hook, Newtown, Connecticut, en donde esta Navidad no será la misma para más de 25 familias. A pocos días para la celebración de la Navidad, una tragedia escolar ha ensombrecido los cánticos de alegría y bendición que preceden la llegada del niño Dios, para ser desplazados por lágrimas de dolor y consternación, en donde sus habitantes y el mundo entero han tomado una posición de vigilia por las almas de los pequeños asesinados por un joven que nadie creía capaz de tal matanza. Es algo que uno no puede creer que puede pasar en las escuelas, sobre todo en una escuela elemental, donde todos los niños se supone que nosotros los venimos y los tratamos como nuestros hijos. Yo sé que duele mucho y para ellos no va a haber Navidad. No hay ni siquiera una esperanza porque los pequeños angelitos se fueron. Padres de familia y jóvenes sienten el dolor de los deudos como si fueran ellos mismos los que hubieran sufrido tan irreparable pérdida, algunos elevando sus oraciones y depositando flores en lugares establecidos por la comunidad, como la Iglesia Santa Rosa de Lima, en donde al pie de la Virgen se ha organizado un altar donde las velas no dejan de alumbrar. Tierra logró esta vista de la escuela Sandy Hook, testigo de este terrible acontecimiento que ha convocado medios de prensa de todas partes del mundo, quienes como muchos nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer para evitar que esto no vuelva a suceder? Lamentablemente vamos a tener que poner algo como control de seguridad, control de armas. Tipo así, prohibir la venda de armas para cualquier persona. Desde Sandy Hook, una ciudad consternada por el dolor, reportó Especial para Terra, Gustavo Chávez y en las cámaras, Víctor Flores. Gracias. Gracias.